Al comienzo del informativo, Flor, damos cuenta de esta tragedia que lamentablemente ocurrió allí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, aquí en el campus de Resistencia. Con este profesor, el contador Oliva estaba dictando clases, se descompensó y lamentablemente falleció como consecuencia de esta situación. En el lugar se encuentra nuestro compañero Darío Costa. Por supuesto, vamos a ir con él rápidamente. Darío, muy buenas noches. Es así, lamentablemente, esta información que ustedes acaban de titular, el fallecimiento de un profesor del área de matemáticas aquí de la carrera en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. El campus que está aquí en Avenida Laceras y la esquina de Avenida Castelli. Y estamos hablando del contador, lo decían el contador Héctor Luis Oliva, justamente que en horas de la tarde estaba brindando clases en lo que nos dijeron en el aula número 21, aquí en que funciona en el primer piso, digamos, de esta facultad. Se realizaba realizando tareas, como siempre, dando clases de su cuatedra. Y lamentablemente, al parecer, un paro cardíaco le generó la descompensación. Y bueno, luego, lamentablemente, no han podido reanimarlo ni volver, digamos, a que tenga algún síntoma de vida de parte de los médicos que acudieron a justamente las emergencias. Él se desempeñaba como profesor adjunto de matemática financiera y también auxiliar docente de administración financiera. Y también director del Departamento de Matemáticas, justamente de esta Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Aquí reiteramos en la ciudad de Resistencia. Por tal motivo, lógicamente, mañana no va a haber clases en todo el lugar que depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Ni en Corrientes, ni en las extensiones áulicas que hay en el interior de toda la provincia del Chaco y de Corrientes. Y, lógicamente, aquí en el campus que funciona en Avenida Las Heras y Avenida Castelli de la Capital. Bueno, lamentablemente, Oliveras no tuvo la opción, no tuvo la posibilidad de que se lo reanime. Este fue un fuerte, al parecer, paro cardíaco. La desesperación, obviamente, de los alumnos, de quienes estaban también en parte administrativa, de quienes estaban dando clases también en las aulas lindantes a esta aula 21, donde, lamentablemente, Oliveras perdió la vida. Así que, reiteramos, esto fue en horas de la tarde. Estaba dando clases justamente de esta cátedra de matemáticas. Además, se descompensó, sufrió un paro cardíaco y falleció docente de hace muchísimos años que estaba dando clases y que pertenecía a esta Universidad Nacional del Nordeste. Un hondo pesar de, como decíamos, la facultad hasta el momento ha emitido un escueto. Como no, no dio a entender que por el momento no van a emitir otra información o no van a salir a hablar. Al menos acá nosotros, intentando buscar alguna palabra, recibimos esa respuesta desde el cuerpo docente, que es entendible, claro, están todos dolidos y realmente consternados, sobre todo también los alumnos que tuvieron que estar en el momento en que este profesor perdía la vida y le dio ese paro cardíaco, este cardiorrespiratorio no pudo levantarse más. Así que, mañana, entonces, no habrá ninguna actividad. Se decreta esto desde la Universidad Nacional del Nordeste en todas las carreras que dependen de justamente, sobre todo, esta Facultad de Ciencias Económicas y también todas las extensiones del interior de la provincia del Chaco y del interior de la provincia de Corrientes. Volvemos nosotros ahí, nosotros con ustedes, ahí en el estudio y esperando, si podemos también tener más información, aunque ya les decimos, está bastante hermética la situación y sobre todo porque están todos muy consternados por este lamentable hecho.